En moto, en dos ruedas y siempre lo más seguros posible. Esta es la música que nos anuncia que ya va a estar por aquí, enseguida está con nosotros, pues un hombre que se dedica a, bueno, comentar, exponer, dar forma a artículos relacionados con la seguridad vial en moto. Es el bloguero Polus Cribigiel, que aprovechamos para saludar de nuevo esta mañana. Polus, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Vamos. Muy bien, vamos a seguir hablando de motos. Hoy creo que vamos a hablar de los, bueno, de lo que tenemos casi todos un poco. Seguro que tenemos alguno. Y además, algunos moteros que nos escuchen lo van a reconocer. Siempre hay algún mal hábito. Seguro que hay alguno que dice, no, 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 yo no, porque yo lo hago todo bien. Pues no. Siempre, porque sobre todo en los cursos, ¿verdad?, de conducciones, cuando te dicen, no, no, así no es. ¿Y tú crees que lo estás haciendo bien? No, no, pues así no es. Y entonces, claro, ves que tú, es como en la locución, ¿no?, cuando crees, no, yo locuto bien, yo sé hablar bien, pero claro, si es que el fallo no es el de hablar. Es que lo que no sabes es ni respirar. No sabes respirar, con lo cual, en fin, pues aquí en moto viene a ser más o menos igual, ¿no? O sea que tendremos que atender un poco algunas cuestiones que hacemos por hábito mal, ¿verdad, Polux? Claro, claro, claro. Con el tiempo vas acumulando, pues, esa especie de vicios, ¿no?, que te van condicionando en el tiempo, que tú ni siquiera te das cuenta, porque, como bien ponías en el ejemplo, ¿no?, te vas a un curso, a un circuito, y tú crees que lo haces bien, y no viene nada mal una curita de humildad para ponerte en tu sitio y demostrarte que también no lo hacías, y que tenemos ese margen de mejora para poder corregir y poder quitártelo de en medio y evitar el posible problema que esos vicios, ¿no?, o estas cosas que vamos haciendo sin darnos cuenta, pues, nos pueden meter en algún que otro apuro. Y efectivamente, Pedro, estos son consejos que damos en plan básico, ¿eh?, son cosas muy fáciles, muy nimias, muy insignificantes, pero que no por ello tienen menos valor como vamos a ir viendo, ¿no? Y, si te parece, como yo digo, en esas entradas del blog, pues, vamos a empezar de abajo arriba, como nos tenemos que equipar siempre en la moto, bien protegidos, bien pertechados, para que nuestra protección sea tan completa que, en caso de que tengamos cualquier contratiempo, me gusta llamarlo contratiempo, no accidente, ¿no?, que suena como más tal, ¿no? Pues, si tenemos ese contratiempo, pues, estaremos más preparados, el porrazo no te lo va a quitar nadie, evidentemente, ¿no?, pero tenemos más papeletas de salir bien parados cuanto más protegido vayamos. Eso es, no hace falta ni decir que es una regla de tres, ¿no?, pero bueno, hay gente que... Sí, ¿me permites decir yo el primero? A ver. El primer mal hábito de la moto, te lo puedo decir yo, el primer mal hábito es el exceso de confianza, el creer que no va a pasar nada porque es un trayecto corto, ¿no?, que vamos a ir a comprar el pan, o que, no sé, esa confianza, ¿no?, el exceso de confianza de la moto, el que no va a pasar nada, el que no, si voy con las zapatillas estas, o voy con la camiseta, o voy con... que no va a pasar nada. Es así, mira, precisamente en una de las charlas que damos en los cursos de conducción del Lóster Gosluco Motoclub, por aquí por la zona, ¿no?, su técnico, Lolo, cariñosamente hablando, Manolo, resulta que comentaba que cuando rodamos por la carretera, muchos de ellos tienen que ser héroes, o tienen que ser supermanes, supermanes, tanto ellas como ellos, ¿no?, ¿por qué?, pues porque saben que no les va a ocurrir nada, son como esta gente que adivina el tiempo y lo que va a ocurrir, ¿no?, son, no me doy cuenta de la palabra ahora, pero son estos que adivinan el futuro, eso es, adivinan el futuro, ¿no?, entonces, como saben que no les va a ocurrir nada, pues, se ponen cualquier trapito encima y tiran para adelante, eso sí que es lo que dices tú, es un error garrafal pensar que a mí no me va a ocurrir nada precisamente por ese exceso de confianza, ¿no?, que nos traiciona a la mínima, es decir, hay que cogerlo con pinzas de la ropa, como digo yo, porque a la mínima estás cometiendo cualquier error que tú piensas que no lo es, pero ese exceso te está llevando, o ese exceso, sí, de confianza, ¿no?, te está llevando a que tú comentar esto, que, bueno, que al final, pues, es lo que es. Vamos a empezar, Pedro, como te decía, de abajo arriba, por los pies, y por los pies, fíjate, algo tan simple como la talla, la talla del calzado, que uno dice, bueno, ya lo comentamos en algún momento, ¿no?, aquella de que yo voy a la zapatería, a la zapatería hay que ir caminando porque el pie se hincha y la bota que yo me voy a probar, el calzado que me voy a probar, tiene que probarse así, de esa manera, porque me voy a asegurar de esta forma que el calzado no me aprieta y que se ajusta perfectamente a mi pie, a mi anatomía. O sea, no vamos a caminar con él, ni mucho menos, pero suficiente que cuando tú llevas un montón de kilómetros, por alguna razón, hinchas por el cansancio, pues, porque llevas muchas horas encima de la moto y esa posición te obliga a generar, pues, eso, una especie de retención, ¿no?, que hace que definitivamente se te hinchen los pies, ¿no?, vale, bueno, pues, la talla es importante considerarla porque si no te puedes llevar la sorpresa al cabo del tiempo, ¿no?, esto es un detalle nimio, pero que tiene su valor en el resto de componentes, como iremos viendo a medida que vayamos subiendo en los componentes de nuestro cuerpo, ¿no?, mira, botas, hablando de botas, un enemigo y un mal hábito que podemos tener es colocarnos una bota con cordones, ¿por qué?, pensarás tú, pues, porque se te puede enganchar a como tú ya puedes adivinar perfectamente, ¿verdad, Pedro?, a la estribera, palanca de cambio, palanca de freno, a cualquier cosa donde se te pueda meter el ojal del cordón, allá que va a ir, ¿no?, pero a mí, casualmente, yo que tengo bota, y un buen truco con la bota es precisamente, al ser bota, es un poquito más alta que una zapatilla normal y corriente, y lo puedes ocultar por debajo del pantalón, y ahí tienes una especie de protector de los cordones que va a impedir que esas alas de los cordones, pues, vuelen en la ruta y que se enganchen a cualquier cosa, ¿no?, y tú no te das cuenta siquiera que está enganchado porque vas en ruta, ¿no?, lo sabrás cuando tengas que detenerte y veas que el pie no sale del sitio, y ahí se puede armar la marimorena, ¿no?, bien, pues, yo lo llevo así de protegido, pero es que hay otro detalle que pasa desapercibido y que a mí me ocurre precisamente por esos hábitos que voy cogiendo y que no sé por qué se me metió en la cabeza y que, oye, vengo reproduciendo un tiempo esta parte y mira que últimamente me está avisando seguido, ¿no?, que es el pliegue del pantalón por abajo, por el pernil, ¿vale?, ¿yo qué es lo que hago?, pues, mira, me paro en un stop, me detengo en un semáforo, me detengo también en el arcén en un momento dado y apoyo los pies en el suelo, yo como si bajito, pues, apoyo las puntitas y así me apaño, ¿vale?, ¿qué ocurre?, que cuando voy a arrancar subo un pie, meto la marcha, arranco, pero dejo el otro apoyado por encima del talón, ¿no?, lo dejo apoyado en la estribera y cuando me quiero dar cuenta, a la hora de recogerlo, ¿no?, para meterlo encima de la estribera, pues, se me engancha ese pliegue que le tengo hecho abajo en el pernil, en el tornillo, fíjate que es puntería, esto lo quiero hacer y no me sale ni de coña, ¿eh?, en el tornillo de la estribera se me mete el pliegue del pantalón y digo, jo, va, y se engancha, ¿no?, y se engancha, claro, se engancha alguna vez, hombre, a ver, tienes un problema, que el problema, si justo cuando arrancas, que arrancas con una primera que tiene mucha fuerza y que aceleras muy rápido, si justo en la salida ya tienes una curva a derechas o a izquierdas, según cual sea tu pie que tengas enganchado, ¿no?, tienes un problemón, Pedro, porque, ¿cómo haces para recoger el pie? Claro, vas atado, ¿no?, es complicado, es complicado. Danos cuenta que estamos hablando de algo que a lo mejor no tiene mucha importancia, puede parecer que no la tiene, pero que puede tener fatales resultados en cuanto a que te puede, puedes ir al suelo por culpa de un doblez de una tela que se ha enganchado en un tornillo. Y mira qué nimiez, mira qué tontería, mira qué simpleza, mira qué cosa tan básica, y oye, eso te puede llevar al suelo perfectísimamente, yo, de hecho, doy fe, ¿eh?, de qué puede ocurrir. Otro detallito, ir con zapatillas, zapatillas de vestir, por aquello de que voy ahí al lado. Bien, en moto y los pies hay que tenerlos muy mimados, porque sin los pies, salvo que tu moto sea automática, no puedes llevar la moto igual. Y aunque lleves la moto, habrá un momento en el que tengas que detenerte para aparcarla e ir a cualquier sitio. No creo que lleves las muletas encima de la moto y que te pueda desplazar, ¿no?, eso solo se ve en en MotoGP y con machadas como la de Jorge Lorenzo en su momento, ¿no? Bien, pues no, hay que mimar los pies y pensar que un calzado de motero es el que te va a beneficiar y el que te va a proteger llegado el momento. Una zapatilla, porque voy ahí al lado, es fuente de problemas, porque todos sabemos, ¿no?, que los accidentes siempre se producen cuando estamos en las inmediaciones de nuestro sitio de confianza. Las cercanías de casa, claro, o del trabajo. Ahí, 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 ahí estamos, ahí estamos. Bien, otra cosita con los pies, y es que yo ya tengo un calzado, ese calzado, lo mantengo en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo, y no me di cuenta que, vamos a utilizar una palabra que nos va a venir muy bien, pero es el descalce. El descalce es la facilidad con la que tiene una prenda, en este caso es el zapato, de salirse del miembro, en este caso el pie, ¿no? Bien, pues si yo tengo un zapato que ya tiene su antigüedad, lógicamente las propiedades de resistencia de ese calzado, a la mínima oportunidad que tenga ocasión, se me va a salir y me va a dejar el pie completamente desprotegido, por lo que no es para nada galadí el decir, oye, esta bota qué tiempo tiene, cinco años, a ver, ¿cómo está? Hay que hacerle un test, ¿no? Todos los años. ¿Cómo está mi epipación? ¿Está correcta? Perfecto, la mantengo un año más. O no, no, yo precisamente este año empecé pensando que iba a tener guante de invierno para rato y las baterías me dijeron que hasta aquí hemos llegado. Sayonara, baby, hasta la vista. Guantes con calefacción, calefactables. Exacto, 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 las baterías tuve que sustituirlas porque si no, nada, ¿no? Pues mira, ese detalle del zapato hay que tenerlo en cuenta, claro, el zapato no te viene con una fecha, ni te viene con un nada, te tienes que fijar en la factura cuando la compraste y en el tiempo y hacer tus valoraciones, ¿no? Saber si esto lo compré hace cinco años y ya las tengo batalladas, oye, pues mira, hay que cambiarla sí o sí porque me puede llevar a una sorpresa, ¿no? Y por último, con el tema de los pies, hay gente que cuando va rodando en moto los lleva apoyados las estriberas hacia abajo o hacia afuera y me encuentro con el mismo problema que cuando el pliegue del pantalón, que si yo voy con el pie orientado hacia abajo y hacia afuera, en una curva a derecha o a izquierda, me da igual, me puedo encontrar con la situación rocambolesca puede pensar cualquiera, pero real, la vida misma se encarga de repetirte una y otra vez que lo imposible se cumple, pues te puedes encontrar un mal bache que hace que tú metas el pie ahí, que la suspensión haga tope, que el pie choque contra el interior de ese bache y que se te quede atrás. Y fíjate por qué es simple detalle, porque tú como piloto ibas encima de la moto colocado a los pies de una manera cómoda para ti, pero muy mal para tu seguridad, está claro, ¿no? De esto también puedo dar fe yo, lo de que se te vaya el pie hacia atrás duele mucho, ¿eh? Lo digo, además el esguince es muy doloroso y duradero, ¿eh? La punta del pie roza con el asfalto y se va hacia atrás y es muy doloroso, muy, muy doloroso, ¿eh? Cuidado que ahí, eso, hablamos de una lesión seria y que yo lo sufrí en algún caso por colocar mal precisamente en un pedal el pie, rozó con la punta del suelo y se fue el pie hacia atrás, es muy, muy doloroso, ¿eh? Y no se curan dos días. No, no se curan dos días. Pues tú fíjate, me pongo una zapatilla cualquiera, que no es tu caso, me pongo una zapatilla cualquiera, me monto en moto, me doy una vuelta, me caigo por cosas del destino, ¿y cuánto tiempo voy a estar sin moto por culpa de no haberme puesto la bota que la tengo al lado del tenis? Aquí lo tenemos que valorar todo, ¿no? Y precisamente es eso, la cercanía, por muy a por el pan que vaya o por tabaco o por lo que sea, que es aquí al lado, aquí al lado, aquí al lado pasa de todo. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Vamos a los pantalones, Pedro. Los pantalones, muy rápido. Un vicio que tenemos, y esto es, fíjate que es simple, colocarme cualquier pantalón vaquero. Cualquier pantalón vaquero, además, no específico de moto. Y mira que ahora hay un montón para aburrirse de todas las marcas, colores, firmas, etc. Además, no me voy a poner un pantalón cualquiera vaquero de calle, sino que además me lo voy a poner roto, porque no sé, es más aerodinámico, pesa menos y ganaré una milésima la salida del semáforo. Más moderno. Llámalo X, pero bueno, mi zapatilla blanca pintona y mi vaquero roto, yo, francamente, a ver, se tiene que creer muy poco el personal. Por mucho que quieras lucir ese tatu, que te queda muy guay, con sus colores, todo lo que tú quieras llamarle, te pegas un golpe y ese tatu se va a garete, se va, vamos. Te tienes que preocupar de conseguir piel de alguna parte, te la quitan del culete y te la ponen donde haga falta, pero, machiño, que cuidado, hay que cuidarse un poquito más. A ver, ir de arriba abajo en plan Robocop, siempre entre comillas, ¿vale? Y luego cuando llegues al sitio, mira, sácatelo todo de medio y lúcete. Así, esa es la idea, ¿no? Disfrutar de la moto para que no tengamos ninguna sorpresa. Sobre el pantalón, esto, igual que sobre las botas, podríamos hacer algo específico más adelante, porque el pantalón, claro, dices, voy a hacer el recorrido de casa al trabajo, ¿no? Y claro, pues te pertrechas todo lo que puedes habitualmente, pero claro, el pantalón es una prenda que dices, no me puedo poner un impermeable, el impermeable es solo para la lluvia, porque realmente de la caída no me va a proteger. A ver, me tengo que colocar alguno que tenga, pues, las protecciones correspondientes, pero claro, no voy a estar todo el día en el trabajo con el pantalón este, porque son incómodos. Sí, 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 sí. Aquí, cuando quieras, entramos en detalle, porque los hay, ya te digo, yo voy siempre con pantalón de vaquero, o sea, de moto, quiero decir, de vaquero, homologado, certificado, y trabajo todo el día. Y al final del día, si me tengo que cambiar el calzado, me lo cambio. Si no, tal cual, me quito las protecciones de la rodilla para poder caminar y poder sentarme, etcétera. Que a veces hasta me vienen bien las rodilleras por si me tengo que tirar al suelo. Me viene fenomenal porque, oye, yo aprovecho todo, ya sabes, ¿no? Entonces, sí, sí, hablaremos de ello, no hay fallo ninguno cuando veamos. Bien, el hecho de que vayamos en bermuda o en bañador, porque sea ahí al lado o en bikini, si es el caso de la chica, oye, pues, a ver qué pasa, que estamos dejando expuesta toda la superficie de nuestro cuerpo para que nos ocurra de todo. Y voy a pensar, voy a dar un dato muy insignificante, pero que tiene un valor importantísimo, que es, en el mejor de los casos, un pantalón o una cazadora puede aguantar, en el mejor de los casos, Pedro, ya lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Cuatro segundos, cuatro segundos, en el mejor de los casos, sí, la mejor equipación para ir en moto de calle, ¿vale? Bien, cuatro segundos. Si yo no llevo nada puesto encima, me quedo en los huesos, y nunca mejor dicho, ¿eh? Y nunca mejor dicho, o sea que hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, pero tú sabes que en la playa ir con los músculos tipo Dwayne Johnson, la roca, en moto, pues, como que es más vistoso, ¿no? Y claro, ese es el error, ¿no? El error es decir, cuidado, que estás sin camiseta. Cualquier pequeña caída es que el problema es terrible. Mira, yo te lo devuelvo de otra manera, que es lo mismo, es la misma reflexión de otra forma. Bien, cuando alguien va conduciendo y va con el WhatsApp, yo le hago esta pregunta, digo, ¿tú qué prefieres, contestar siempre o no hacerlo nunca más? Con los musculitos, es igual, es decir, ¿qué prefieres, lucirte en la playa o...? O no poder volver a hacerlo. Tal cual, tal cual, el planteamiento es el mismo, exactamente igual, o sea que aquí que cada uno valore, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, ¿no? Aquí nosotros intentamos eso, que dentro de nuestros medios, pues, consigamos que la gente vaya más segura en moto, que disfrute de la moto y de su día a día, evidentemente, ¿no? Bien, como último en el tema de los pantalones, es importante que la talla sea la suya, la correcta, porque si no, si no, si yo me compro una, un cualquier tipo de complemento para ponérmelo encima y las protecciones no están en el sitio, ¿de qué me sirve? De nada. Entonces, tengo que coger un pantalón, que sea de mi talla lo primero, y que las rodilleras y las caderas estén en su sitio para que cuando tenga un impacto me protejan de verdad. ¿De qué me sirve esa rodillera en el fémur o de qué me sirve esa rodillera en la pantorrilla? No, me tiene que proteger donde está diseñado para que lo haga, que es precisamente en la articulación con lo complicado que es, ¿no? En la rodilla, ¿no? Pues ahí tiene que ir esa protección. Y en la cadera, que acompañada con el Kevlar que pueda tener el vaquero de turno, pues mira, hará que nuestra caída sea más satisfactoria, siempre entre comillas, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Claro, o que no te quede grande ni tampoco que te quede pequeño, porque reduces la movilidad, ¿no? Importante, importantísimo. Es la talla, ese eje troncal, ¿no? Que pasa por todos los complementos que nos vayamos a poner encima. Es muy, muy, muy importante la talla, ¿vale? Seguimos subiendo. Los guantes, los guantes, fíjate, Hay un detalle que nos pasa como con la cazadora, también, ¿no? Que ya lo veremos. El guante, yo me lo coloco y arranco. ¿Qué nos falta ahí, Pedro? Abrocharlo. La fijación, claro, la fijación del guante. Justo, abrocharlo. Es algo nimio, ¿verdad? Insignificante. Fíjate, el polo es lo que me dice hasta altura de la vida. Pero no es la primera vez que la gente arranca sin abrocharse los guantes. Y es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en la resistencia de la abrasión, lo primero que va a salirse son los guantes, porque será lo primero que tú pongas en el suelo, las manos. Y si me quedo sin guantes, en el segundo, cero, es que no pasa ni uno, ¿no? En el segundo, cero, ya te quedaste sin guantes. A partir de ahí tus manos están completamente expuestas. ¿Qué ocurre? Que si tú te lo abrochas, vas a hacer que esa certificación que hace que se mida la resistencia al descalce de ese guante, cuando lleva su protección fijada, pues va a hacer que funcione. Pero si no te lo ajustas, no estás haciendo absolutamente nada. O sea, te estás comprando un Ferrari y te estás metiendo en una ciudad para poder andar con él. Hay cosas que no cuadran, ¿no? Pues te estás comprando un guante que se supone que te tiene que proteger y si no te lo abrochas, ¿qué hacemos? Pues igual pasa con la cazadora como con el casco, ¿no? Si no te lo abrochas, ¿qué haces? Bien, bueno, pues con el guante precisamente tienes ese problema. Además, los guantes ahora, fíjate que te vienen con un detalle muy interesante, que es que vienen en la zona de la palma con un protector a modo de deslizadera. ¿Esto qué consigue hacer? Muy fácil, que cuando yo apoyo las palmas en la mano, la deslizadera va a hacer eso justo que yo quiero, que deslice, favorezco que esa abrasión se siga produciendo, pero como hay una deslizadera de momento, va haciendo que mientras que yo voy reduciendo la velocidad, no hay menos probabilidad de que se me descalce el guante, precisamente por ese soporte que van trayendo los guantes de ahora. Por esas, ya te digo, esos taquitos que se le llaman como lo que tenemos en las rodillas, ¿no? En las rodilleras, para ir al circuito a deslizar, precisamente, ¿no? Y es un buen detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale. Bien, imagínate que vamos a comprar un guante, Pedro. Ese guante de piel, que es lo que viene ahora para el buen tiempo, pues, con el tiempo, eso ya tú lo sabes por experiencia, Pedro, con el tiempo, si yo me compro un guante que es de mi talla, muy probablemente cuando pasen seis meses, un año por encima de él, ese guante, esa piel, ha cedido un poco y ya no se me fijará igual, ya no me cierra igual, ya no me protege, en realidad, de la misma forma. ¿Qué tengo que hacer? Comprar otro, sustituirlo, como el caso que comentábamos del calzado. Bueno, ceder, ceder, cede en poco, ¿eh? A ver, hay de todo, pero te lo digo por experiencia, me compré unos ajustados, porque me vino la talla bien de largo, pero mal de ancho, y no ha cedido. Ahí está el hombre que no te permite articular bien los dedos, y claro, también es un problema, ¿no? Porque, claro, es complicado, hay personas que tienen la mano, pues, más grande de una forma, más grande de otra, y a lo mejor más ancha, más larga, y claro, al final, pues, cuando introduces la mano en el guante, si no te queda bien, no te permite articular para la hora de dar los intermitentes, mover el, tocar los botones de la moto, para poder indicar y demás, y se pasa mal, ¿eh? Porque no tienes el tacto como deberías. Sí, 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 es cierto, como lo hace invierno, ¿no? Que al ser tan rudos, tan vastos, ¿no? No tienes esa sensibilidad. Pero es cierto, bueno, aquí es cuestión de ir probando, ¿eh? Como todo en la vida, como no van a ser los únicos guantes que te pongas para ir al moto, pues, hoy te compras la marca A y pruebas, mañana te compras la marca B y pruebas, y así ya está, encontrar con los tuyos. Si tú has tenido la suerte de dar con esos, mira, márcalos, porque eso es lo ideal, ¿no? Estos guantes que te duren. Yo me fui al otro extremo, por eso me viene ya de lo que me ocurrió, ¿no? Que me cedieron y ya era más peligroso que otra cosa, porque a la mínima, por mucha protección que yo tenía en las palmas, con sus deslizaderas correspondientes, y muchas protecciones del tipo Knox, ¿no? Que es una marca ahí muy reconocida en este tipo de seguridad, pues, el guante no me servía para nada, porque a la mínima se me descansaba, o sea, se me iba. Con decirte que el cierre lo tenía que poner al máximo, y el máximo, el velcro ya se salía del sitio ya. Se salía del sitio, ya no había más, no había más. No había más, no había más. Voy un poco pillado ya de tiempo, ¿no, Pedro? Porque yo me estoy aquí enrolando de una manera. Bueno, vamos bien. Un minutito más o dos minutitos y... Uf, uf. Cuesta. Bueno, yo sé que cuesta, pero bueno, son temas interesantes, ¿eh? Son temas, cuestiones que cualquier motero que se preste de ser motero debe de conocer, que seguro que le suena a mucha gente, pero hay gente que, bueno, a lo mejor va de motero y no lo es, porque para ser motero hay que demostrarlo, y hacer todas estas cuestiones que te protegen a ti, y protegen un poco también a los demás, a los tuyos en general, y a los con los que compartimos la carretera. Y bueno, pues, estar pendiente a lo mejor de que la ropa te quede bien, o de que cuidado que te puedes enganchar con el pantalón, cuidado que no es la ropa que tienes que llevar, porque, en fin, no es una cuestión de vestirse de motorista por ir adornado, es simplemente por ir protegido, ¿no? Y en esto, pues, con Pollux estamos repasando un poco esos errores habituales que cometemos, esos vicios que tenemos cuando vamos o nos ponemos con la moto, que errores que cometemos habitualmente y que pretendemos evitar. Y en este caso, pues, hablamos de la ropa, y si no vamos como deberíamos o cometemos el error de llevar unos guantes y no tener en cuenta de que van a ceder, como dice Pollux, por ejemplo, pues, nos vamos a encontrar que en breve nos quedarán grandes. O, al contrario, comprarlos como me pasó a mí, es derecho si al final crees que van a ceder y no ceden. En fin, que viene a ser más o menos el mismo problema, pero a la inversa. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan unas cuantas cosas, pero, mira, a modo de resumen yo te puedo decir... ¿De resumen? No, de resumen de estos dos tipos de complementos que nos vamos a poner del guante y del casco. Mira, del guante hay un mal común que hacemos muchos por comodidad, que es recién sacados los guantes de habernos metido en una ruta y antes de meternos en la cafetería de turno o la terraza para tomar un refrigerio de marras. ¿Dónde van los guantes? Al casco. Al interior del casco. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese casco está calentito, está recocidito, tiene, pues, sus proteínas, sus vitaminas. Tiene un ambiente dentro que no te cuenta, ¿no? Sí, ese microclima. Más o menos. Pues resulta que se va a mezclar con el otro microclima que te viene con esos cascos, con esos guantes que están expuestos al intemperie y que vienen también llenos de fiestuquis, ¿no? Llegan con buenas proteínas de todo lo que has ido arrastrando por el camino y lo vas a meter dentro del guante. Perdón, dentro del casco. Donde luego el casco te lo vas a colocar en tu cabeceta, que ya estará seca y limpia, y, claro, se va a mezclar con lo que tú has decidido que querías meter ahí dentro por comodidad tuya. Bien, hay que tener en cuenta ese pequeño gran detalle. No meterlo dentro del casco, porque, además, higiénicamente hablando, es un problema a la larga, ¿no? Vale, bien. Yo me suelo poner siempre una braga, aunque sea verano, ¿eh? Es una braga de estar muy ligerita, que no me da calor ninguno, y evito que haya contacto entre... Pero, ¿tipo pasa montaña o simplemente...? Sí, sí. No, hay unas vagas de cuello que le haces una maniobra así. Un apaño, sí, sí. Sí, sí, haces un apaño y te cubre toda la cabeza y, oye, perfecto, sin ningún problema, ¿no? Evito el contacto directo, ¿no?, entre el cuero cabellido y el almohadillado del casco. Por cierto, que el almohadillado se puede lavar, ¿eh? Lo digo, porque es que hay gente que yo he visto cascos que no saben que el casco tiene esa posibilidad. Y el casco se desmonta el almohadillado y se lava perfectamente, se deja secar y te lo vuelves a poner limpito, que no está mal, porque lo llevamos pegado a la cara, lleva pegado a la cabeza y que es importante de vez en cuando darle un enjuagadito, ¿eh? Huele muy bien. Un último detalle, Pedro, que ya vamos ahí, ahí, ¿no? Mira, él hablaba de no meter los guantes dentro del casco, pero ¿qué otra cosa hacemos muy mal con el casco? El casco lo llevamos y por comodidad lo llevamos y lo soltamos ¿dónde? En la moto. Colgando de los retrovisores. Los retrovisores, al igual que los guantes, están expuestos al intemperie y van a incrustar en el apoyo esa bichería que tiene con el interior de tu casco que hasta ahora estaba impoluto pero a partir de ahora estará menos imp, estará más impoluto, ¿no? Bueno, llámalo aquí. El caso es que vas a apoyarlo ahí dentro y se te va a ensuciar por el interior. Bien, que se te ensucie en un momento dado lo puedes limpiar como tú bien estás indicando, pero hay otro problema que hay que considerar que es los sistemas de absorción de impactos, es ese corcho, vamos a llamarlo así, muy familiarmente, que incluyen las calotas para absorber el golpe, si yo lo voy apoyando en ese retrovisor una y otra vez, una y otra vez, resulta que me va a crear una especie de fragilidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Una hendidura, una deformación. Esa es la palabra, Pedro, ahí la has dado. Una deformación que con el tiempo no te voy a decir que no consiga salvarte de un golpe, ni mucho menos, no, pero ese acolchado, esa zona que te tiene que proteger de todo tipo de absorción, de impactos, tiene que estar impoluta, como impoluta me refiero mantener todas las propiedades en todo momento, es decir, a mí no se me ocurriría dejar un casco al sol aunque solo sean 5 minutos, porque están 5 minutos hoy, mañana, pasado el otro, y al final, ¿cuánto ha estado el casco al sol? 3 horas, pues 3 horas, en un casco que no es de calidad, que no es de eso que están diseñados con fibra, sino uno de estos normalitos de gama de entrada y tal, al final termina pasando factura, y te puedes encontrar con que a lo mejor tu casco debería de aguantar 3 años, en teoría, pues por ese mal uso, en todos los sentidos, pues te va a durar bastante menos, o lo que es peor, que tú ni siquiera vas a saber cuánto te dura y a la mínima te llevas una desagradable sorpresa. Bueno, no te preocupes, hay gente que deja el casco atado en el candado en el suelo, o sea, que deja ahí todo el día el casco o toda la noche el casco en el suelo, luego ya a lo mejor te encuentras hormiguita o que pasa el perrito y hace sus cosillas en el casco, en fin, que hay para todos los gustos, hay quien deja, te digo de verdad, que lo he visto, en el candado, sujetando la moto, agarrando, dándole seguridad a la moto y al casco que está en el suelo y pasa toda la noche el casco en el suelo. Yo me río, Pedro, pues no llorar, porque es que la realidad en todos los casos supera la afición. Totalmente. Esto es bárbaro. Bueno, pues interesante, ¿no? Hoy hemos dado un repasito un poco a los malos hábitos que tenemos, bueno, hay muchos más, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí si quieres. Sí, sí, hay muchos más. Pues lo dejamos para otro capítulo si quieres y seguimos otro día hablando de malos hábitos porque son muchos, ¿eh? Queremos despertar un poco, ¿no? Recordar cuáles son para que la gente no los dé por buenos y diga, oye, pues en fin, es un error, ¿no? Podríamos hacerlo mejor, pero, bueno, pues es una cuestión de higiene, por ejemplo, el casco, pues hay que cuidarlo y hay que mantenerlo limpio, en fin, está expuesto, lógicamente, a los insectos y a todo lo que viene por fuera, pues que hay que limpiarlo por cuestión de visibilidad, pero también por dentro, en fin, por cuestión de higiene. De esto y de otras muchas cosas, vamos a seguir hablando en 15 días, ¿te parece, Polux? Me parece perfectísimo, Pedro. Buen fin de semana. Igual para ti y para todos. Ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera. Polux Cribillé, conducción segura en moto.